Demet Özdemir, la brillante estrella del mundo de la televisión turca, se está preparando para hacer un magnífico regreso a los platos de series de televisión. El famoso actor se unió al elenco de la serie de televisión, Modos opuestos, la cual tuvo gran repercusión en Turquía y se convirtió en un culto. Es motivo de gran curiosidad saber qué papel desempeñará Demet Özdemir en esta serie sobre el conflicto entre familias conservadoras y seculares. Gran sorpresa, Demet Özdemir sorprenderá a sus fans con su nuevo papel. Además de la trama de la serie, Modos opuestos, ya se ha empezado a hablar del nuevo papel de Demet Özdemir. Sigue siendo un gran misterio si la bella actriz será hija de una familia conservadora o miembro de una familia secular. Sin embargo, una cosa segura, Özdemir arrasará en las pantallas con este papel. También circulan rumores entre bastidores de que Demet Özdemir interpretará a un personaje dividido entre dos mundos en esta serie. Este personaje estará en medio del conflicto entre familias conservadoras y seculares y brindará una gran oportunidad para que Özdemir muestre su talento como actor. El regreso de Demet Özdemir a los sets de la serie fue recibido con gran entusiasmo por sus fans. Los comentarios y expectativas sobre el nuevo rol del actor en las plataformas de redes sociales llamaron mucho la atención, incluso cuando aún faltaba tiempo para que comenzara la serie. Los fanáticos comenzaron la cuenta regresiva para ver la actuación de Demet. Los productores de la serie, Modos opuestos, también están muy contentos con la incorporación de Demet Özdemir al reparto. Los productores dicen que la bella actriz traerá un nuevo aliento a la serie y que están muy felices de trabajar con ella. Se espera que los ratings de la serie alcancen el techo con este papel de Demet Özdemir. También se sabe que Demet Özdemir ha iniciado un serio proceso de preparación para este nuevo cargo. Se supo que el actor siguió un intenso cronograma de entrenamiento para poder encarnar mejor a su personaje y continuó leyendo los guiones con mucho cuidado. Este intenso trabajo detrás de la cámara se ve como uno de los factores que asegurarán el éxito de la serie. El regreso de Demet Özdemir a las pantallas con la serie de televisión, Modos opuestos, tendrá un gran impacto en el mundo televisivo turco. Se espera con impaciencia que papel desempeñará Özdemir en esta serie sobre el conflicto entre familias conservadoras y seculares. Los fanáticos no pueden esperar a ver la actuación de la bella actriz y ya esperan con ansias el día en que se transmitirá la serie. La noticia de que Demet Özdemir regresa a las pantallas con Modos opuestos ya ha creado un gran revuelo en la industria de las series de televisión turcas. Veamos cómo nos fascinará la historia de Demet Özdemir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!